La muerte sin freno. Tres accidentes dejaron cinco muertos en la provincia. Sobre la Rua 36 personas murieron al chocar de frente un auto y una camioneta. En Córdoba dos motociclistas perdieron la vida al chocar con un colectivo y un trampote escolar. En lo que va del año ya son 216 en los muertos por accidentes de tránsito. Zorros en la calle. Los inspectores de tránsito levantaron el paro tras diez días de asamblea. Aseguraron que si el 4 de julio no reciben los insumos reclamados, vuelven al paro. Igualmente la municipalidad ratificó que les descontará las horas no trabajadas. Planeta Animal. La provincia secuestró 59 especies exóticas en el complejo Pecos en Villa Santa Cruz del Lago. Se trata de serpientes y reptiles venenosos y muy peligrosos. El dueño del complejo hizo la denuncia y detuvieron a uno de los empleados del lugar. Los traía de otros países y estaban listos para ser vendidos como mascotas. La novela Shoklender sigue el escándalo por los desmanejos financieros de Sergio Shoklender. En el año 2007 la ex ministra de Economía Felisa Michelli había advertido su preocupación por el déficit de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Estela de Carlotto dijo que Ebe de Bonafini no pudo estar ajena a lo que pasó para enamorarse. Diango está en Córdoba para presentar su último disco. Se llama Puñaladas en el alma y está dedicada al tango. El cantante español habla de su música, de fútbol y de su amor por el Barcelona de Lionel Messi. Va por todo. Belgrano recibe a Almirante Brown en el gigante de Alberdi. El Celeste ya se aseguró una promoción pero busca pelear por el ascenso directo. Armando Pérez fue al club a padronarse para las elecciones pero no pudo porque no llevó el DNI. Estamos en vivo desde Alberdi. En algunos accidentes...